Para descargar o bajar información de la cache o de los registros akashicos, no lo haces tú directamente, ni la persona que hace la lectura. Se hace mediante tu guía. Se debe pedir ayuda del canalizador, es decir, de la persona que está haciendo la lectura, y esa persona le va a pedir ayuda a tu guía o maestro espiritual, pues ellos son los que pueden codificarte y mostrarte lo que necesitas. Entonces, si uno lo hace por otros medios, corazones, la información que nos van a descargar, los extractos de información que nos va a llegar, suelen ser confusos, erróneos, desordenados, ¿sí? Entonces, no hay que querer llegar nosotros solos, porque no va a pasar. Hay unas vibraciones muy distintas. Entonces, para llegar a los registros akashicos hay que hacerlo de la forma correcta. Tú a tu guía o maestro espiritual y él es el que te va a descargar o hacer llegar la información que necesitas, no necesariamente la que tú quieres o la que te gustaría. Siempre en pos de tu mayor bien. Ahora, si lo estás haciendo a través de un canalizador o de una persona que lee los registros akashicos, esa persona tiene que comunicarse con tu guía y pedirle a tu guía que le mande la información a mí y luego yo a ti. Esa es la forma correcta de hacerlo. Intentar uno mismo, abrir los registros akashicos así como así, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no tenemos siempre la frecuencia y la vibración correcta, no tenemos siempre el conocimiento. Y muchas veces, la mayoría, no sabemos ni qué preguntar, solo lo hacemos por curiosas y por curiosos. Y lo que pasa es abrir una puerta y si no lo hacemos de forma correcta, lo que podemos llegar a recordar o que se nos descarga información son pedacitos de distintas vidas pasadas tuyas, pero generalmente densas. ¿Por qué? Porque como lo estás haciendo, no desde un plano elevado ni sutil, no estás con la energía correcta ni con el conocimiento correcto, pues lo más cercano a un plano denso son las memorias densas. Y las memorias densas están cargadas de dolor y de trauma. Por eso no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo así como así. Sin embargo, cuando yo llego a recibir alguna información que creo que va a ser importante o que le va a proporcionar un beneficio a la persona, se lo digo. Si no, pues ni le comento lo que acabo de percibir o lo que acabo de ver. Esa es la ética que cada uno debe de tener en lo que te dediques. En la quiromancia, leer la mano, en el tarot, en los oráculos, en la numerología, una persona debemos de tener ética para saber si lo que vas a decir es necesario, es verdad, es correcto y le va a traer un beneficio al cliente o no. Entonces ahí se los dejo de tarea. La lectura de cualquier método, ya sea de adivinación al futuro de esas posibilidades o una lectura de registros que estamos leyendo el pasado, debe de tener solo el fin del bienestar de la persona. No nada más por ser curiositas y curiositos, por favor. Y nos debe de servir el ir conociendo nuestros registros akashicos, nos debe de servir además para sentirnos bien, para recordar lo fuertes que somos y que hemos sido. Y para no quejarnos tanto en esta vida de cómo nos va, porque créanme que hemos pasado cosas muchísimo peores, que no lo recuerdes tú hoy. No quiere decir que no fuiste una campeona y un campeón y que has pasado cosas increíblemente dolorosas, terribles y muy fuertes, pero que te han traído hasta donde estás aquí. Así que en esta vida mejor agradezcan y enfóquense en ser mejores para que la siguiente sea aún mejor. Y si vamos a escarbar en el pasado, hay que hacerlo con mucho cuidado para que solo podamos extraer información que nos sea de utilidad para avanzar en esta vida. Y que no nos generen traumas, que al contrario, nos van a causar dolor y nos van a frenar en algo que no era necesario. Pues corazones, muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya encantado este video sobre registros akashicos y que hayan aprendido un poquito más desde mi conocimiento, desde mi experiencia, desde lo que yo creo. Como siempre en cada video, ustedes háganse obviamente su propia opinión. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchas bendiciones y nos vemos en los siguientes videos y en los cursos. Por favor, en los talleres y en los cursos para crecer espiritualmente todos. Bendiciones, corazones. 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 Bendiciones, corazones.